Bueno, tiene que ver con una campaña que en realidad surge en San Jerónimo Norte, de una señora que ya hace un tiempo estamos trabajando juntas, en algunas, ella en realidad hace muchísimas campañas, y bueno, y esta me lo mandó para ver si quería sumarme, y tiene que ver con adornar tarros o potes de dulce vacío, y después llenarlos con productos navideños para las familias más necesitadas, es decir, sería para entregar en Navidad. Y bueno, entonces yo acá en San Carlos le dije que lo iba a hacer, que me iba a sumar, y le propuse a Julia Vela, y entre las dos lo estamos llevando a cabo. Lo estamos haciendo a través de los medios, ¿viste?, a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, y la verdad que ya llevamos entregados 120 potes. De dulce. Y bueno, y hay gente que nos está alcanzando alguna cocina, pero lo vamos a hacer más adelante ese paso. Igual ya nos conectamos con varias empresas, distribuidoras, qué sé yo, para ponerle budines, pan dulce. Es chico el pote, pero entran bastantes cosas. Así que la verdad que la respuesta de la gente es maravillosa, como siempre. Ya sé de toda la cuarentena y antes que empecé campañas, y siempre la gente se ha sumado. La de los huichis, que prontamente les vamos a tener novedades, estamos ahí a full, porque, viste, con esto de la pandemia se quedó todo en San Cristóbal, pero hay posibilidades. Y bueno, y otras que hice, que llevé a un merendero que se llama Tazas Vacías, que la gente me respondió un montón, y a gente de la calle en Santa Fe. Así que, bueno, ahora está bueno pensar ya en la Navidad, que parece que falta mucho, pero falta poco. Falta poco, exactamente, exactamente. Estos potes, después Marisa, van a ser distribuidos así, tal cual como estén con su contenido. ¿En qué lugares? Todavía, en realidad, estamos haciendo una lista y hablando con gente de los lugares, porque en realidad es asistir o llegar a las familias más necesitadas. Entonces, sabemos que en Desvío Arijón hay algunas, una cerca de San Javier, esta chica de San Jerónimo ya tiene todos los contactos de merenderos en Santa Fe, en Sauce Viejo, digamos que ella está más organizada. Y si no, nosotros también colaboraríamos con ella. Pero en realidad tengo que hablar también con los lugares acá más cercanos nuestros para ver qué necesidades hay. Porque viste que en toda esta zona la gente está bastante asistida. Así que queremos llegar a los lugares donde hay más necesidades, sobre todo en Navidad. Que es una fecha, y este año seguramente, bueno, va a ser emocionalmente más atravesada que otros años, ¿no? Sí, realmente, más solitos, sin tantas ayudas. Sí, es bueno este gesto solidario como para acompañar a las familias. Y Marisa, ¿cuáles son los productos que por ahí, como para dar un ejemplo, pueden donarse, que puedan componer este pote? Mira, pensábamos en budines, pan dulce, turrones. Hay una chica que me va a hacer garrapiñadas, por ejemplo, porque dice que no sabe decorar potes. Así que confites, caramelos, chupetines. Pensando siempre más en los chicos, ¿viste? Porque como lo estamos adornando, la idea es que después les quede para que ellos puedan guardar, qué sé yo, su ropita, sus medias, sus juguetes, los que tengan, o la mamá lo puede utilizar para algo. La realidad es esa. Claro, reutilizarlo. Sí, sí. Y la verdad que la gente es maravillosa, porque algunos lo vienen a buscar para hacerlo en familia con los hijos, ¿viste? En estas situaciones de pandemia. Y después tengo también una profesora de plástica que tiene talleres, que los está entregando a las abuelas para que lo pinten y lo decoren. Así que, mirá, estamos tocando todas las edades para realizarlo. Exacto, exacto. Que está bueno eso, muy bueno. Este tipo de actividades solidarias, y más en este contexto, bueno, genera, ¿no?, que muchas personas puedan sumarse, de alguna manera, por el tiempo que tienen, o por las ganas también que tienen de ayudar al otro. Sí, algunos por el tiempo, pero otros, como decís vos, es por el deseo de ayudar, de estar cerca de los más necesitados, más en Navidad, ¿no? Exacto. Marisa, ¿cómo se tienen que contactar? Porque sabemos que en las redes sociales hay un, digamos, la información se ve fuertemente, pero aquellas personas que a lo mejor están escuchando esta nota, que no manejan las redes sociales, ¿cómo se tienen que contactar con vos o con quién? Sí, soy Julia Vela. Mira, si quieren, bueno, me llaman por teléfono, vienen a mi casa, a veces hago delivery, los días que salgo, que son martes y viernes, y si no, algunos lo vienen a buscar a mi casa, se pueden conectar conmigo, yo no sé si digo el teléfono, no se van a acordar. Sí, sí, no hay problema. Pero por ahí cuando lo vean, en la imagen, ahí está el teléfono, y si no, el teléfono es fácil, 15-409-410.